lo que nos pone sobre la mesa. Ya se pactó y nos dejaron un cochinero. Y precisamente por la exhibida que se le está dando en diferentes congresos estatales a Felipe Calderón y su simulada guerra contra el narcotráfico, su estrategia de protección a ciertos grupos del crimen organizado, algo de lo que habla el presidente continuamente en las mañaneras. Déjame preguntarte ¿qué piensas de esta declaración de Mike Vigio, el exagente de la DEA, que asegura que Dan Augusto López Hernández está mintiendo sobre una investigación internacional contra Felipe Calderón? Luego, el secretario de Gobernación, Dan Augusto López Hernández, habla de que hay elementos para investigar y juzgar a Calderón, como en su momento se juzgó también al dictador chileno Augusto Pinochet. Yo te pregunto, ¿puede armarse un caso contra Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad? Ya algunos aseguran que Felipe Calderón es el villano favorito del López Obradorismo y algunos que se dicen obradoristas también en el golpeteo peor que los panistas, dicen pues si tanto daño hizo Felipe Calderón que lo meta a la cárcel López Obrador, se les olvida que López Obrador desde el Ejecutivo no mete a la cárcel a nadie, mi querido Paco Cruz. Bueno, Vicente, mira, primero, ¿se configura el delito de crímenes de lesa humanidad? Sí, pero primero hay que platicar qué pasó y por qué se puede configurar un delito de lesa humanidad. Primero, mira, hay que aclarar qué constituye un genocidio, que eso está bien definido por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la ONU. Desde 1951 se conoce ese delito. Entonces, después tenemos que ver qué son los crímenes de guerra. ¿Por qué los crímenes de guerra? Bueno, recuerda, apenas toma posesión Felipe Calderón como presidente de la República, declara una guerra abierta. Él fue el que lo mencionó. Él fue el que dijo guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué no lo puso en papel? Bueno, mira, no lo puso en papel porque si un gobierno declara la guerra formalmente, tiene que respetar ciertas convenciones internacionales. Entonces, Felipe Calderón Hinojosa siguió el ejemplo de Luis Echeverría Álvarez y de Gustavo Díaz Ordaz en sí declarar una guerra. Aquella ocasión fue una guerra de baja intensidad que conocemos como periodo de la guerra sucia, pero no se declara formalmente. Y Felipe Calderón sigue ese ejemplo y la declara la guerra de palabra, pero no formalmente, porque tendría que cumplir con leyes internacionales, con acuerdos internacionales. Entonces, mejor no lo declaran, perdón, lo declaran, pero no lo ponen en papel. Así que no tienen que cumplir, por ejemplo, con el Estatuto de Roma, ¿sí? No tienen que cumplir nada. Pero hay crímenes de guerra bien establecidos, asesinato, tratos crueles, tortura, pero mira, vamos a lo que nos interesa. El otro, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Los crímenes son estos los más difíciles de definir y de probar, porque no hay tratados dedicados exclusivamente a ellos. Pero la ONU ya los conoce desde el siglo... Perdón, los ha estudiado hasta los siglos XVIII y XIX, ¿sí? Y ya hay declaraciones después, los países organizados, y ya después como ONU, como ONU y en la Corte Penal Internacional, reconocen y ofrecen una lista, asesinato que se configura en ciertas condiciones, exterminio, tortura, violación, esclavitud, pero mira, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños corporales o mentales y o mentales a la población. Y eso se configura bien con Felipe Calderón. También en el de Peña, ¿eh? También en el de Peña. Se configuran bastante bien. Claro, no es tan sencillo, pero tenemos que recordar que ya hay en la Corte Penal Internacional, ya hay denuncias por crímenes de lesa humanidad contra Felipe Calderón Hinojosa y contra Enrique Peña Nieto. Hay organismos que analizaron por lo menos 197 casos de tortura en los que participaron, y hay que decirlo, el Ejército, la Marina y la Policía Federal de Felipe Calderón. Hay recomendaciones sobre eso. Están, tiene entrada, que todavía no los analicen, pero ya están allá, ya se presentaron. La tortura ha sido utilizada o fue utilizada en el gobierno de Calderón y después en el de Peña como un método de investigación. Como debido proceso, hay videos, hay documentación, hay testigos, hay evidencias y pruebas del involucramiento del Estado a través de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina que configuran el delito de lesa humanidad. Así que sí, sí hay, solo tenemos que tener claro que hay genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, entender que ya hay acusaciones contra Felipe Calderón y contra Enrique Peña Nieto en la Corte Penal Internacional, Vicente. Así que sí, sí hay. Teníamos una guerra declarada, no en papel, pues ya te dije, porque tienen que cumplir con ciertos estatutos como el de Roma, pero teníamos una guerra y Felipe Calderón lo dijo en varios, en varios foros. Guerra contra el narcotráfico. Así que teníamos una guerra y hizo lo mismo que Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz. No declararla en papel, pero guerra la teníamos, Vicente. Estoy literalmente anonadado, mi querido, épale, mi querido Juca. Ahorita te saludo con mucho gusto. Va llegando Juan Carlos de Juca Noticias por aquí a donde estamos transmitiendo. A ver.